Hola, somos Las Ardidas y esta es nuestra entrevista con Posta. Este show es más que nada, le cantamos al desamor, pero también al amor, también. Y la verdad, es un show súper padre. Nosotros arriba del escenario sentimos la energía del público, porque aparte es un show en el que interactuamos mucho con el público. Entonces, sentimos la vibra. A mí me ha tocado estar yo cantando y ver a señores abajo, que chillando, literal. Y es un show para empezar con todo 100% en vivo. O sea, música en vivo, cantantes en vivo. Entonces, también está pensado mucho, como dice Natalia, de podernos involucrar con el público, de interactuar con ustedes. Nos bajamos a cantar con ustedes. El show dura dos horas. Es música, pues la verdad, que de las artistas mexicanas, latinoamericanas, ajá, íconos de la música dolida, la verdad. O sea, tenemos canciones de Yuri, Amanda Miguel, Lupita D'Alessio, Selena, Shakira, de demasiado, la verdad. Está súper padre. Es una producción también 100% regia. Entonces, es un concepto muy diferente a lo que se ha visto en Monterrey. También, después del show, tenemos todavía un after show, en donde el público se puede subir a cantar al escenario para escoger sus canciones dolidas. Ellos se pueden subir y cantar y con el DJ le piden la canción y se acabó. Yo diría que yo sí soy la ganchada, la verdad. Yo no dejo ir, sí, no. A ver, en este lado, mamá, cuéntame. Yo creo que yo soy la enojona, la neta. La que grita y deshace y hace y todo. El numerito de drama. Yo creo que soy la ardida intensa. Todas las emociones, así como llorar y gritar y todo, pero soy muy intensa. Yo, pues, sí soy llorona, pero luego intento empoderarme. Sí, y justamente este show sirve mucho para eso, ¿no? Porque las canciones son muy empoderadas, muy intensas. Cantamos muchos temas como de Amanda Miguel, que él me mintió, y que Alicia Villarreal, Jenny Rivera. Canciones que sirven literal para expresar todo lo que tenemos dentro, ¿no? Entonces, pues, es como ahorita definimos como una terapia grupal. Y nos encantó mucho ese concepto. Creo que define mucho lo que es este show. Sí, los hombres también son súper bienvenidos. Pueden ir con amigos. El lugar está muy padre porque también pueden pedir de cenar, de tomar, quedarse también un rato al karaoke, que estábamos diciendo que es después del show. Y, pues, se la van a pasar muy bien. Entonces, no se lo pueden perder. Y los boletos los encuentran en superboletos.com y también en la taquilla de The On Life Center. Ya están disponibles. Así que los esperamos. No se lo pueden perder. Pues sí, nos vamos a estar presentando el 21-28 de noviembre, 7 y 19 de diciembre. Y los boletos los pueden conseguir en superboletos o directamente en taquilla. Nos pueden seguir en nuestras redes sociales, ardidas.mx, en todas las redes, para que se vayan dando una idea. Pero la verdad es que tienen que ir a vivirlo. Es una experiencia inigualable aquí en Monterrey. Entonces, acompáñennos estas próximas fechas que tenemos durante el año. Gracias. 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 Gracias.